¡Suscríbete al canal! Detienen en Igor Paz a mujer por robo de joyas valuadas en 100 mil dólares. Vinculan dos meses a proceso a ladrón de farmacia Guadalajara. Considera pronífica nalgada, son violencia contra los menores. Promueve Trump, racismo y odio al enviar al ejército a la frontera. Enviará recaudación 15 mil notificaciones a contribuyentes morosos. Siguen sin fecha para entregar la obra de la ampliación del Issste tras más de dos años de trabajo. Todo esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno en esta noche de jueves. Ya ante sala de fin de semana me da gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros en Super Channel 2, el canal de las noticias, por estar puntual a nuestra cita con la información. Ya sabe lo más importante generado en nuestra comunidad esta noche. esperando interactuar con usted a través de nuestro centro de mensajes que aparece en su pantalla en este momento. 878-122-2222 es el número del centro de mensajes al que usted puede enviar sus reportes, sus denuncias, servicio social. Si quiere enviar fotografías o videos de lo que acontece en su barrio, en su colonia, con sus reportes, por favor, hágalo a través de este centro de mensajes. 888-122-2222 o bien llámenos, estamos en vivo como cada noche, el 7822-815 está disponible para recibir su llamada esta noche. Además, nuestras redes sociales, usted las conoce, estamos en Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12. Estamos en Facebook, diagonal Super Channel 12, a todos los de Facebook que se están uniendo en esta noche a la transmisión. Bienvenidos, déjenos ahí su mensaje, díganos desde dónde nos ve esta noche, déjenos también su reporte, sus denuncias y antes de cada corte comercial vamos a dar lectura con todo gusto a sus mensajes. También les recuerdo que estamos en Instagram, para que usted se dé cuenta de lo que pasa detrás de cámaras, estamos en Instagram, ahí aparece la cuenta, estamos en la página oficial www.superchannel12.com y estamos también, por supuesto, en 96.7 Recuerdo. A quienes nos escuchan, como cada noche a través de la radio, les saluda Dariela Macías. Bienvenidos todos, vamos con Vivian y el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. 31 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras, son las 8 de la noche con 4 minutos y tenemos información muy importante referente al pronóstico del tiempo. Le platico las temperaturas actuales en la región sur central de Texas y en la región norte del estado de Coahuila. Si usted tiene planeado viajar durante esta noche a alguno de estos destinos, considere este pronóstico. Al momento, la ciudad de San Antonio presenta una temperatura alrededor de los 28 grados, un cielo parcialmente nublado. Ubald y Crystal City presentan una temperatura entre los 30 y los 32 grados y la ciudad de Del Río presenta una temperatura actual en los 32 grados. Probabilidad para la región de Del Río de tormentas eléctricas durante esta noche en un 30%. Para la región de los 5 manantiales y la región carbonífera, el termómetro marca una temperatura entre los 32 y los 33 grados. El día de mañana esperamos un día mayormente soleado en la región norte del estado de Coahuila y también la región sur central de Texas. La temperatura máxima oscilará entre los 30 y los 37 grados en algunos municipios como lo es la región de los 5 manantiales. El pronóstico actual para la región de Piedras Negras y Golpaz indica que durante esta noche madrugada esperamos una temperatura mínima alrededor de los 21 grados, vientos con una velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora del sureste y nubosidad creciente durante esta noche madrugada. El día de mañana viernes ante sala de fin de semana esperamos una máxima alrededor de los 34 grados, la temperatura mínima alrededor de los 13 grados. Durante la mañana parcialmente o mayormente nublado, irá gradualmente despejándose durante el día, durante la noche esperamos condiciones de cielo mayormente despejado sin probabilidad de lluvia para el día de mañana viernes en la región de Piedras Negras y Golpaz. Este próximo fin de semana, los días sábado y domingo ingresa a la región norte de Coahuila y sur central de Texas un nuevo sistema frontal o frente frío y la temperatura máxima para los días sábado y domingo oscilará entre los 26 y los 28 grados. Hasta este momento no existe probabilidad de lluvia para la región de Piedras Negras y Golpaz durante este fin de semana, pero sí temperaturas frescas, así que considere este pronóstico. Durante la noche madrugada de los días sábado y domingo esperamos que la mínima se presente alrededor de los 9 y los 12 grados. El inicio de semana laboral no es la excepción, la máxima alrededor de los 29 grados, la mínima en los 14, esperamos un día soleado. Este próximo lunes para los días martes, miércoles y jueves la temperatura máxima oscilará entre los 30 y los 32 grados y la temperatura mínima alrededor de los 17 y los 20 grados sin probabilidad de lluvia hasta este momento durante los siguientes 7 días en la región de Piedras Negras y Golpaz. Es la información del pronóstico del tiempo hasta este momento, regreso más adelante para mantenerlo usted bien informado. Muy buenas noches. El pronóstico del tiempo Vamos ahora con el tipo de cambio, el dólar esta noche de jueves a la compra en 17 pesos con 35 centavos, a la venta en 17 con 50. 8 con 7, vamos con la información, el secretario del ayuntamiento Armelo Castillón dijo que están atentos a que no se registren los bares de la ciudad como en el pasado dijo la venta de drogas, principalmente en los baños de estos centros nocturnos. Aunque en los últimos días no se han tenido reportes, el municipio se mantiene atento ante los señalamientos que se dieron en el pasado sobre la venta de drogas que se presentaba en algunos bares de la localidad, principalmente en los baños. De acuerdo al secretario del ayuntamiento, José Armelo Castillón Martínez, dicha problemática estaba focalizada en unos cuantos negocios de ese giro que también se vieron inmiscuidos en otros conflictos que fueron sancionados. Resaltó que, sin embargo, los acercamientos que ha tenido la autoridad con todos los bares parecen estar rindiendo frutos, ya que se ha encontrado una buena colaboración en las acciones para reducir la incidencia de estos hechos. Armelo Castillón advirtió que, a pesar de ello, continuarán los operativos aleatorios, incluso solicitando el apoyo de otras corporaciones policíacas, tanto estatales como federales, con el fin de evitar nuevos sucesos. No, no hemos tenido ahorita en estas últimas fechas referencias de ello. Cuando se hizo la recomendación fue porque precisamente teníamos datos al respecto. En estos últimos días no hemos tenido esa referencia. Espero yo que sea, a razón de que no se esté dando el problema o la problemática, pero seguimos en vigilancia. Hay disposición, esto es lo que yo creo que es importante remarcar o resaltar, hay disposición de los dueños de estos antros, de estos bares, de estas cantinas. Entonces, insisto y lo recalco porque es una comunicación que no se vea dado. Entonces, ahora hay una participación constante de ellos con la autoridad, donde nos retroalimentamos en la información y seguramente esto influye o influirá de alguna forma para disminuir ese tipo de riesgos. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Las ocho ya con nueve minutos y, bueno, déjeme decirle un tema que ha causado polémica durante el día de hoy y es que el subprocurador de PRONIF, Francisco González Mena, dijo que los padres deben educar a sus hijos sin utilizarlas nalgadas. Después, pegarle, ¿verdad? Luego le decimos a los niños, vas a ver al rato, ¿no? Bueno, pues resulta que este método de disciplina es considerado violencia contra los niños. La educación que los padres brindan a sus hijos debe ser la mejor, sin maltrastos físicos y verbales, pero a veces los padres agarran de nalgadas a sus hijos y eso se ha considerado desde siempre como tipo de violencia. Así lo manifestó Francisco González Mena. El subprocurador de la PRONIF dijo que la facultad que tienen los padres es educar a sus hijos sin violencia. Bueno, siempre han sido calificadas como violencia. Nosotros estamos viendo ahí la nota, ¿verdad?, de que quedan prohibidas las nalgadas en este sentido. Lo que la ley nunca habla de nalgadas, habla de cualquier acto de violencia. Refiere que la facultad que tienen los padres y de quienes ejercen la patria potestad sobre niños o niñas tienen la facultad de corregir a sus hijos, pero que esta facultad de ninguna forma entraña un consentimiento o una aceptación de que esto se haga mediante la violencia. Ningún acto de violencia es permitido. Por otra parte, el mismo, estamos hablando ahorita actualmente del artículo 513 de la ley de la familia, nos habla también que los padres están obligados a dar un ejemplo apropiado para los hijos. Ahorita hay muchas personas protestando por esto de, pues es un, cómo se manejó, ¿no?, la cuestión de las nalgadas, cómo no protestan en relación a lo otro. Tienen la obligación y cuántos padres vemos que hay actividades que se realizan en el hogar, como una situación cotidiana y que no por eso quiere decir que estén correctas. La ley no lo establece claramente. Tenemos que buscar nuevos sistemas. Esto creo que es una corriente que nos está llevando a una nueva política, a una nueva cultura. Más bien, me inclino por el segundo, tenemos muy arraigada la cultura del golpe de la nalgada, del chanclazo, del pellizco, de muchas cosas, y es de lo que se trata. Hay que tomar en cuenta que esta ley, pues no nos la estamos sacando de la manga en Coahuila, está prevista tanto a nivel nacional y todas estas reformas, todas estas situaciones, derivan en gran parte de los convenios internacionales que tiene México, como son la Comisión de los Derechos del Niño y todo de lo que México forma parte, donde cualquier tipo de violencia debe ser erradicada, debe de ser asumida por los padres, por quienes ejercen la patria potestad, una nueva conducta, una conducta apropiada para la educación de los hijos. Es una nueva cultura, como yo lo digo, de que eduquemos con el ejemplo. Con imágenes de Tomás Descariñepa, se puede echar en 12, Hilda Aguilar. Pues ahí está, fíjese nada más las declaraciones, este tema de que los padres ya no podrán corregir a sus hijos de esta manera. ¿Usted está a favor o en contra de este tipo de disciplina? Yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí nos tocó que en algún momento nos portamos mal, ¿verdad? Y hay algún traumado por aquí, alguno de los muchachos, nada más que sus padres, pero el resto, algunos todavía los regañan sus papás, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí están las declaraciones del subprocurador en este tema de que, imagínese, si de por sí, cuando andaba todo este asunto de los derechos de los niños, los niños les decían, no, no me puedes obligar a tal cosa porque me dijeron en la escuela que es mi derecho, o no me puedes corregir o no me puedes regañar porque violas mis derechos y pues se vuelven muchos derechos y nada de obligaciones después los niños, pero pues aquí el asunto es para los padres, ¿no? Para saber si están o no de acuerdo con este método o si usted no utiliza este método de corrección, ¿qué método utiliza que sí le funcione? Pásenos por favor la receta en esta noche. Dice esta persona, la nalgada que da el doctor al nacer será violencia, preguntan, pues imagínese, violencia contra el recién nacido ahora, no, nada más resulta que también se toque este tema. Dice, buenas tardes, se habla muy bonito el director, es el subprocurador de PRONIF, dice, pero nada más que le dejen dos niños rebeldes en su casa una semana y que los atienda a ver si los aguanta. Dice, bueno, pues son las leyes de Coahuila, imagínese nada más qué tema. Dice, qué bárbaros, al rato va a ser al revés, van a probar que los hijos se vayan a golpes a los padres, pues aunque no lo aprueben, ya muchos hijos son muy violentos con sus padres. México, lindo y querido, ya hasta las nalgadas están prohibidas, nos dice esta persona. Y bueno, pues nos envían algunos otros mensajes, ahorita les damos lectura. Muchísimas gracias. Sobre este tema, ¿usted está a favor o en contra de este método de disciplina a las nalgadas? En Coahuila dice que ya es violencia contra los niños. Bueno, pues ojalá que nos envíe sus mensajes, ahí aparece el número 878-122-2222. Son las 8 con 15 minutos, ¿les parece si hacemos una pausa con una recomendación para usted en esta noche? Mientras usted se sigue comunicando conmigo a nuestro centro de mensajes. Ducasa, muebles exclusivos con garantía 100% de madera y a la medida, solo los encontrarás en Ducasa. Salas, comedores, recámaras, cocinas y mucho más. Somos fabricantes. Muebles 100% madera a los mejores precios. Ven a lo seguro. Muebles con garantía. Muebles Ducasa. Visítanos en Avenida Martínez 4605, frente al Don Bosco. Ducasa, muebles y decoración. Así que ya lo sabes, ven a lo seguro. Muebles con garantía. Muebles Ducasa. 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 Gracias. 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 Ahorita leemos los mensajes de Facebook que estamos transmitiendo en vivo. Gracias a la gente que nos ve en Guanajuato, en Zaragoza. Gracias a todos. Ahorita leemos los mensajes. Vamos con más noticias. Fíjese que un niño de cinco años se intoxicó al consumir ácido muriático. Aparentemente, según la información que dan a conocer las autoridades, lo confundió la botella con una botella de salsa. Este caso fue reportado justamente a la PRONIF por parte de la Fiscalía. Según lo que informó el delegado Rigoberto Rodríguez Ríos. El menor de edad, Isis Nicol, de cinco años de edad, tomó ácido muriático al confundirlo con salsa, lo que provocó una leve intoxicación. Este y los demás casos de niños quemados o intoxicados son canalizados por la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, de acuerdo a lo que informó el delegado de la Fiscalía General del Estado, Rigoberto Rodríguez Ríos. Bueno, se tomó conocimiento por parte de la Agencia de Investigación Criminal en el sentido del reporte. Cuando se acude al área hospitalaria, se determina que hay un menor que ingirió ácido muriático, estaba consumiendo fruta y se equivoca y aplica ácido en vez de salsa. De acuerdo con la información del médico, está estable. Ha habido descuidos por parte de algunos familiares en cuanto al manejo de este tipo de sustancias que son peligrosas. Pero bueno, son casos que finalmente atrae la PRONIF. Y después de su diagnóstico, pues ya determina si existe algún caso de negligencia que pudiera ser sancionado. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Ocho ya con 22 minutos. Y en otro tema, también información policíaca. Dictaron vinculación a proceso por dos meses a Arturo Esquivel, de 44 años de edad. Este hombre está acusado del robo con violencia a una farmacia de la localidad. Arturo Esquivel Aguilar, de 44 años de edad, fue vinculado a proceso por dos meses acusado de robo con violencia en agravio de la farmacia Guadalajara, ubicada en la avenida Martínez, en hechos ocurridos el 9 de abril. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Norte 1, Rigoberto Rodríguez Ríos, nos informa. Bueno, se ejerce acción penal contra una persona que cometió un ilícito de robo. Se llevó la persona detenida ante el juez y el día a día se obtiene un auto de vinculación en contra de esta persona. ¿Cuánto tiempo le dio? Son dos meses. ¿Por el motivo de? Robo con intimidación, con violencia, perdón. ¿Está involucrado en otros asaltos esta persona? Se está corriendo en la base de datos. Hay un área de imputado desconocido donde se establece el modus operandi, la media filiación y se hace el cotejo. Estamos en espera del análisis que hagan los compañeros que trabajan en la misma área. Para Superchannel 12, Armando Valdés. 8 con 23 minutos en Morelos. Coahuila dice, no tuvimos agua todo el día. Hasta esta hora no hay agua, nos dicen. Vamos a checar con nuestro corresponsal allá en Morelos, Paul Garza. En unos momentos más, muchísimas gracias. Blanca Jiménez, tercera visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, aseguró que sin importar su nacionalidad, cualquier persona puede presentar una queja si han sido violados sus derechos, lo anterior debido a las recientes detenciones que ha hecho la Policía Preventiva Municipal de Centroamericanos. La tercera visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Blanca Esther Jiménez Franco, señaló que si los migrantes que recientemente fueron detenidos por elementos de la Policía Preventiva consideran que se vulneraron algunos de sus derechos, están en toda la libertad de poner una queja ante esa instancia. Dijo que al tratarse de un grupo considerado vulnerable, los migrantes tienen una gran cantidad de hechos simplificados como violaciones a sus derechos, por lo que cuentan con un año para hacer válida su queja ante la dependencia. Jiménez Franco agregó que independientemente de su nacionalidad, cualquier persona que sienta que fueron violados sus derechos puede poner su queja. No nada más de origen extranjero, cualquier persona quiera acudir con nosotros, están nuestras puertas abiertas obviamente siempre para que puedan acudir. Si en este caso, como están hablando de este tipo de ejemplos, si las personas que fueron detenidas consideran que al momento de su detención se le fueron violentados algunos de sus derechos humanos, tienen un año para interponer la queja, un año a partir de que sucedieron los hechos para interponer la queja. Pueden hacerlo de manera personal o bien algún representante puede venir a hacernos el conocimiento, pero bueno, nosotros siempre solicitamos que venga la persona agraviada para poder conocer la totalidad de los hechos. ¿Cuáles podrían ser algunas de estas irregularidades que esas personas pudieran sentir como una detención o violación a sus derechos humanos? Bueno, al ser los migrantes un grupo vulnerable, bueno, existe una cantidad de voces de violación o modalidades de hechos violatorios a derechos humanos. En ese sentido, tenemos no nada más por lo que hacen los migrantes, sino también por las detenciones, si fue detención arbitraria o no, si existió un ejercicio indebido de la función pública por parte de los servidores públicos que participaron en las detenciones. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Ocho ya con 26 minutos, gracias a quienes se siguen comunicando con nosotros. Dice esta persona, dice, tuve necesidad de ir a PRONIF y una señora le decía al procurador, no puedo con mi niño, dice, me golpea. El niño tiene nueve años. Dice, no puede ser que haya niños de esa edad que golpeen a sus madres. Dice, soy maestra jubilada y se batalla más con las mamás que con los niños. No te puede ganar un niño si realmente lo disciplinas, nos dice esta persona. Otra más dice que no, que no se le deben de dar nalgadas a los niños, que se debe corregir pero no golpearlos. Ojalá que nos pueda compartir. Digo, es siempre interesante conocer los métodos de disciplina que pueden tener los padres y si hay alguno que sea efectivo y hay alguno en el que no haya golpes, pues compartirlo con el resto de los padres. Felicitarte por el noticiero, siempre atento a la información. Muchísimas gracias, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Ocho, 27, vamos con más información. Fíjese que hablando de este tema de los migrantes, no han sido todavía liberados los recursos para el Servicio Nacional del Empleo, que son etiquetados justamente para apoyar a los migrantes, a los conacionales que son deportados de los Estados Unidos y que con este recurso pueden llegar a sus lugares de origen nuevamente, incluso tener una beca por un tiempo en lo que ellos consiguen un trabajo en sus estados. Aunque el monto que será asignado como presupuesto para el programa de apoyo a migrantes repatriados no se ha liberado, el Servicio Nacional del Empleo atiende muy pocas solicitudes de conacionales que después de ingresar a territorio mexicano buscan regresar a su lugar de origen, reconoció el encargado de la dependencia, Juan Alfredo Botello Nájera. Estableció que personal del Instituto Nacional de Migración se comunica vía telefónica con el servicio para solicitar el apoyo, donde por semana se atienden apenas uno o dos casos, lo que habla de que prácticamente se han detenido las repatriaciones por esta frontera. Aún no inicia el programa, sin embargo yo te puedo decir que no ha venido, han hablado más bien de migración, un caso para un caso, para dos, allá al mes, cada mes uno, entonces ha sido muy esporádica las repatriaciones por acá, por Piedras Negras y pues el programa aún no empieza, ya está la licitación en proceso para la camionera, para todo lo que el proceso que se hace para la repatriación, sin embargo no ha habido tal programa de repatriación todavía oficialmente dado a conocer. ¿Se ha hablado de algún monto que se puede utilizar? Aún no, está la licitación precisamente en proceso y hasta que ya se libere la licitación ya sabremos del monto con el que contaremos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 8 con 29 minutos, desde la Nueva Americana nos saludan a través de Facebook, José Romero, Carinita de Luna también, Mundo Nuevo presente, José Mario Chávez, gracias a la gente del Mundo Nuevo, dice, ¿por qué no arreglan los aros de las canastas de básquetbol? Dice Wendy, claro que sí, vamos a pasarle al director de Fomento Deportivo, este tema con todo gusto, José Montes, desde Baltierrilla, Guanajuato, hasta Guanajuato, les enviamos bellísimo Guanajuato, por cierto. Panchita García, te vemos en Zaragoza todos los días, doña Panchita, gracias. Luciana Teresita Calderón, Angélica Bañuelos, dice, qué mal el tema de prohibir las nalgadas, dice, bueno. Necesitamos ayuda en la colonia Valle Escondido, tenemos más de cuatro horas sin luz, se lo agradezco mucho, Lea, este mensaje. Ahorita pasamos a quien corresponda también, gracias, excelente información todos los días, las veo, bendiciones. Oralia, muchísimas gracias. Juani Alaniz, saludos a la colonia Acoros, estamos viendo las noticias, Gabriela Martínez, Arianna Martínez y sus hijos, saludos para César Cano, que está trabajando de parte de Juani Alaniz. Gracias a todos los que se comunican con nosotros, usted está conectado a Facebook, conéctese también esta noche, comparta la publicación, comente, platique con nosotros esta noche. Hacemos una pausa con una recomendación para usted. Baza Aérea, la offlinde del Río, Texas, está celebrando amistad en su 75 aniversario. Fiesta Espectacular Aérea presenta los Thunderbirds, F-35, Lighting 2, Shockwave y mucho más. Abierto a todo el público, recuerden, este sábado 12 de mayo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Se requiere identificación con foto. No te lo puedes perder. ¡Te esperamos! Base Aérea, la offlinde del Río, Texas, está celebrando amistad con nuestros amigos en su 75 aniversario. Fiesta Espectacular Aérea presenta los Thunderbirds, F-35, Lighting 2, Shockwave y muchos más. Abierto al público, sábado 12 de mayo, de 9 am a 5 pm. Se requiere identificación con foto. ¡No te lo puedes perder! ¡Te esperamos! ¿Sabes por qué somos diferentes? Porque la UTNC es más práctica que teórica. Y tiene movilidad internacional y más inglés. Yo podría hacer mis estadías en Cancún. La UTNC lo tiene todo. ¡Todos somos Caracaminos! Si quieres hacer imprensado y muebles guangos, ya sabes a dónde ir. Si quieres muebles de madera y con garantía, ven a la mueblería. Tu casa. Tenemos salas, recámaras, comedores, cocinas y mucho más. Y esas sueltas o en conjunto, 100% madera. Muebles exclusivos con garantía y a tu medida. Tu casa. Fritealdo Bosco, 79 547 46. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo con Agas! El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. ¡Te esperamos! Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes, ¡ven a Merco! Mango a taulfo a 18.99 el kilo, pierna de cerdo con hueso 37.99 el kilo y aceite cártamus de 900 mililitros a 19.99. Vigense del 13 al 16 de abril. Solo venta en un rodeo. No te preocupes, ¡ven a Merco! ¡Vigense del 13 al 16 de abril! Discipliné a base de regaños y castigos simples, como quitarle la televisión, el Xbox, la bicicleta. Le enseñé que si quería algo, tenía que ganárselo. Hoy en día se porta muy bien, dice, y va en segundo lugar en su clase. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus experiencias. Hay muchos, seguramente muchos padres primerizos, gente que no sabe tal vez cómo es la manera correcta de disciplinar o algún método. Pues ahí está, algunos padres comparten esta noche con nosotros. Vamos con Ricardo Bueno. Nos tiene información sobre una exposición que está disponible para todos en la ciudad. Ricardo, adelante. Buenas noches. ¿Qué tal, Dariela? Muy buenas noches. Para darte a conocer la inauguración de esta exposición de pintura que se acaba de realizar hace unos cuantos momentos en Casa de las Artes. Son 12 obras las que se están exponiendo por parte del artista Horacio Cortinas. Nos señala que se llama este... Horacio Espino nos señala que así se llama este artista que viene de la ciudad de Acuña. Son 12 cuadros los que están dibujados. Algunos están dedicados a la tauromaquia y unos cuadros dedicados a este género que, bueno, pues hay mucha gente que le gusta este tipo de obras. Y también hay otros que están dibujados en bolsas de papel, de estas bolsas que dan en los centros comerciales. Ahí es donde también plasmó parte de todo este repertorio que tiene. Así que, bueno, pues esta exposición va a estar durante un mes. Aquellas personas que les gusta el arte pueden ir a presenciar estas bonitas obras que estarán expuestas durante todo este mes de abril, Dariela. Nos repites, por favor, Ricardo, de qué día a qué día y en qué horario están disponibles. Están disponibles de lunes a viernes en el horario que manejan en Casa de las Artes, que es desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y luego regresan nuevamente a las 4 de la tarde y se van a las 9 de la noche. Ese es el horario en el cual estarán disponibles en este salón que está en medio de donde reciben las clases los alumnos de Casa de las Artes, Dariela. Muy bien, pues muchísimas gracias por la información y nos tocará entonces ir a visitar. Para la gente que no sabe a dónde ir o qué hacer los fines de semana, pueden acudir también a este lugar. Gracias, Ricardo. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos con más información. Le comento que hace 27 meses, son dos años y tres meses, debieron haberse entregado ya, bueno, duró, fíjese, hace 27 meses. Han estado trabajando en la ampliación y la remodelación de las instalaciones de la clínica del Issste, más de dos años. Todavía le falta el equipamiento, le falta un 10% a esta obra y no hay fecha para cuando se entregue. El director de la clínica hospital del Issste, José Luis Paz Zabla, estableció que ante el atraso de dos años y tres meses que existe en la ampliación y remodelación, es urgente la terminación de los trabajos ya que aún existe un 10% que está pendiente de finalizar y no hay fecha para concluirlo. Explicó que existen áreas consideradas como vitales que no están terminadas como gases medicinales, sistema eléctrico y de aire acondicionado, así como el cambio de transformador que se requiere para alimentar la unidad. El doctor Paz Zabla aseguró que recientemente el responsable de construcción de Issste Nacional estuvo en las instalaciones, por lo que se le hizo la petición de la terminación a la brevedad posible y además se tuvo una comisión que supervisó el avance de la obra, la cual se llevó la información de lo que está pendiente por realizar. La verdad hemos visto cierto atraso en ese sentido, vino México el licenciado Miguel Ángel Reséndiz, que es el encargado de obra a nivel nacional, él es el responsable de esta obra y tuvimos una reunión donde se hizo enfáticamente la petición de que por favor ya es imperativo que esta obra se termine a la brevedad, comprometió a darnos una respuesta pronto, incluso vino un área de supervisión de México que vinieron a supervisar entre muchas áreas, específicamente la obra, se llevaron reporte, tuvimos una reunión aquí con ellos, ambas partes, es como nuestro órgano interno dentro del Issste, este tipo de supervisiones que vienen y checan y detectan cualquier falla o anomalía que pueda haber, tanto en orden administrativo como operativo. En temas de la unidad como tal y en mis compañeros no tenemos ningún problema, en tema de obras sí se llevaron varios detalles a discutir a México y estamos esperando, espero que ya pronto una respuesta y que se tomen acciones y medidas para el término de la obra. Con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Vamos ahora a información de la ciudad de Igol Paz, no en un momento más vamos con Igol Paz, antes déjeme decirle que la Oficina de Recaudación de Rentas va a enviar cerca de 15 mil notificaciones a igual número de contribuyentes que no han cumplido con el pago de sus derechos vehiculares, luego de estas notificaciones podrían venir incluso los operativos. Una vez que finalizó el plazo para que los contribuyentes aprovecharon una serie de estímulos en el pago de sus derechos vehiculares y se pusieran al corriente, el área de ejecución fiscal ha comenzado con el proceso de enviar invitaciones a estos ciudadanos que no cumplieron, informó el recaudador de rentas local Óscar López Elizondo. Mencionó que se tiene estimado que en la región norte se estarán haciendo llegar poco más de 15 mil invitaciones para que igual número de ciudadanos se acerquen a la dependencia y se pongan al corriente. El funcionario dijo que después de finalizado un periodo de tiempo que se da para obtener una respuesta favorable, se comenzarían algunas ejecuciones contra los morosos. Lo que tenemos de conocimiento es que el área ya de ejecución fiscal está enviando, está haciendo llegar en conjunto con las recaudaciones lo que son las cartas de invitación para aquellas personas que quedaron por ahí pendientes o que no aprovecharon los estímulos que se estuvieron otorgando. Ahorita hay un periodo de invitación. Posterior al periodo de invitación, como ustedes lo saben, de acuerdo a los procedimientos que se tienen en el área de ejecución fiscal, pues continúan ya ahora sí los requerimientos de pago, pero ahorita estamos en un periodo de invitación. ¿Un aproximado de cuánto se tiene en la región norte? Bueno, pues desconozco porque toda la región norte es bastante amplio el padrón, sin embargo, bueno, para el caso de Piedras Negras, tengo entendido que son cerca de 15 mil las cartas de invitación que se han estado, que se están circulando ya sea vía internet, a través del correo electrónico o directamente en los domicilios a los que se tienen registrados, porque también existe mucha gente que tenía un domicilio fiscal o un domicilio particular registrado con su vehículo y que en el Inter de un año o dos años han cambiado el domicilio. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 841, para quienes nos preguntaban hace unos momentos, nos enviaron un mensaje diciéndonos que había baja presión en la colonia Las Misiones. Bueno, pues ya nos contestó el ingeniero Arturo Garza, muchísimas gracias. Dice, va saliendo apenas el boletín, dice, por reparación de fuga en tubería de conducción de 24 pulgadas de diámetro en la estación de bombeo Cárcamo, Río Bravo, se presenta falta de suministro de agua potable o baja presión en las siguientes colonias. Las Misiones, Piedra Angular, Gobernadores, San Carlos, en el cuartel militar, en parte de la colonia Tecnológico, Fraccionamiento Villarreal, parte del fraccionamiento año 2000, Colonia Cumbres también, Doña Pura, Foviste. Dice, se estima que concluyan los trabajos y se restablezca gradualmente y se normalice el servicio a partir de las cero horas del viernes 13, esto es a las 12 de la medianoche. Dice, agradecemos su comprensión ante los trabajos que se realizan para atender esta eventualidad. Pues ahí están las colonias afectadas y el por qué esta noche con falta de suministro o baja presión. Ahora sí, vámonos con información de la ciudad de Igol Paz. Aisha Yvette García, de 22 años, fue detenida. Cuando intentaba cruzar a la ciudad de Piedras Negras, alcanzaron a detenerla en Igol Paz cuando no declaró una suma importante de dinero que tenía con ella. Tras pasar sus datos en la computadora, los oficiales de la ciudad de Igol Paz se dieron cuenta que esta mujer tenía un reporte por el robo de joyería valuada en más de 100 mil dólares. Una mujer que pretendía cruzar a Piedras Negras en poder de una cantidad de dinero en efectivo que no declaró resultó tener una orden de arresto en el condado de Harris por el robo de más de 100 mil dólares en joyas, propiedad del negocio para el cual trabajaba. Inicialmente fueron autoridades de migración las que habrían detectado a esta persona junto a un familiar cuando se dirigían a la vecina frontera a bordo de un auto particular, dijo el jefe de diputado del sheriff, Roberto de León. Sí, esta persona se llama Aisha Yvette García. Aparentemente lo que me dieron a entender es que ella trabajaba en una joyería y robó varios artículos de ahí de la joyería. Aparentemente fueron arriba de 100 mil dólares de artículos. Llegó aquí y le hicieron una fianza de 800 mil dólares. Lo que ya tengo entendido es que ya vino Harris County por ahí y se la llevó para Harris County. Aparentemente aquí también traía dinero en efectivo y por eso fue la atención aquí, 20 mil dólares. Sí, tenía en su posición 20 mil dólares al tiempo de cruzar el puente a este lado de Estados Unidos. Es una fianza elevada para este tipo de personas. Sí, sí está alta la fianza, 800 mil dólares. Eso es que para garantizar que no salgan ni puedan huir a México, ¿puede ser? Puede ser o también el tipo de robo que hizo la señora. Actualmente García se encuentra enfrentando la justicia en el condado de Harris, pues hay cargo de robo agravado por los cuales espera recibir las sanciones que establece la ley. Para Super Channel 12, Elia Zaribarra. Ocho ya con 44 minutos. Alfonso Nevarez, quien es representante del condado de Maverick a nivel estatal, aseguró que las medidas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de enviar a la Guardia Nacional a la frontera fomentan el racismo y el odio. El representante a nivel estado, Alfonso Nevarez, con jurisdicción en su distrito, la ciudad de Eagle Pass y el condado de Maverick, coincidió con autoridades locales al referirse a que la medida que el presidente Donald Trump impuso al enviar las tropas de la Guardia Nacional a la frontera es una acción que busca combatir un problema donde no lo hay. Pues es lamentable porque es una solución buscando un problema. No hay un problema. O sea, los mandan para asustar a gente, para asustar votantes. O sea, fomentar algún pánico. Ahora es muy popular, fomentar algún pánico entre la gente para atárteles, como quien dice. Y es lo que estamos viendo, es cómo ganó este señor como presidente, sí, dándole plataforma a un racismo, plataforma a algún odio, rencor que no es natural y no nos conviene aquí en nuestro punto de vista. Para Superchannel 12, Elia Zaribarra. Y la Cuarta Corte de Apelaciones en San Antonio anuló la petición de varias personas para realizar una elección popular y solicitar la devolución de impuestos de propiedad que se cobraron en el año fiscal 2016-2017. Debido a que el error fue detectado a tiempo y el proceso se realizó de manera correcta, es decir, de acuerdo a lo que indican las leyes, la Cuarta Corte de Apelaciones en San Antonio, Texas, anuló la petición realizada por Etelvina Felán, Rudy Bolts y Tomás Herrera en contra del condado de Maverick, quienes solicitaron una elección popular para la devolución de los impuestos de la propiedad que se cobraron en el año fiscal 2016-2017. En conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes los abogados del condado, así como los comisionados de los cuatro precintos, el sheriff Tom Schmerber y el secretario del distrito, Leopoldo Bielma, David Saucedo, juez del condado de Maverick, dio a conocer que la Cuarta Corte de Apelaciones emitió un fallo a favor de esta entidad y por lo tanto no procederá la elección solicitada. Pero en palabras dice que realmente el condado hizo lo que debe de ser, que utilizamos la ley como se debe usar, y el remedio que se utilizó es el único remedio que se requiere, no que se requiere, que se puede hacer realmente. Y es lo que hicimos. El condado, en la opinión misma, dice que la Corte siguió la ley y también a la misma vez dijeron que este grupito que estaba junto, que andaba moviendo, moviendo, tratando de la situación, estaban haciendo cosas ilegales, no estaban correctas. Y usted sabe bien que era parte de este grupo la señora Felán, el señor Tomás Herrera, el señor Rudy Bowles, y ya el mundo, ya toda la comunidad se está dando cuenta que fue política. Realmente para tratar de hacerle daño al condado, el hecho de que el voto de la Corte era unánime. Por lo general, en casos así, hay una opinión, uno que uno opina a favor, pero no, fue unánime. Y ellos mismos dieron información donde dictaron ellos que la Corte de Comisionados hizo el trabajo que ellos deben de hacer y que estos individuos realmente no siguieron los pasos. Que ellos mismos sabían que no estaban siguiendo los pasos, pero para hacerle daño al condado andaban tratando de hacer el condado gastar. Pues sí, estaban pidiendo esa elección, pero ellos mismos sabían que no podían pedir esa elección. Y a la misma vez, usted sabe muy bien, lo ha mencionado aquí, el condado se encuentra en muy buenas condiciones, y a la misma vez, esos dineros no los tiramos, nosotros ahí están, están ahí. Siempre hemos operado de una manera conservativa para asegurar que, mira, ahí va a estar. Y en el futuro, esto va a apoyar, esto va a ser bueno para el pagador de impuestos, porque no vamos a tener que subir los impuestos, porque ahora se pueden utilizar esos dineros en el presupuesto. Desde Igol Paz para Super Channel 12, Marisol Sarabia. Ocho ya con 48 minutos, es momento de hacer una pausa, pero antes, nos envían un reporte de un bebé que se encuentra a media calle, la colonia Cumbres. Es la calle Tentación de la colonia Cumbres. Lo reporta una ciudadana, dice, este bebé cruzando la calle, gateando, dice, únicamente iba pasando, nos dice esta persona, en mi vehículo, me bajé, la mamá estaba viendo la tele, el papá estaba tomando, dice, el que se ve de blanco por ahí, aparentemente se ve una persona, dice, no se había dado cuenta que el niño andaba gateando a media calle. Fíjese, ella aparece en su pantalla, justamente en este momento. Miren, nada más. ¿Qué tal si pasa algún automovilista? El niño está gateando, está pequeño, es un niño de meses, obviamente. Si pasa algún automovilista, no se da cuenta, alguna motocicleta o alguien en su vehículo que vaya, pues, en el celular, distraído. Mire, le va a pasar por encima. La mamá, dice, la persona que nos reporta, estaba viendo la televisión, el papá tomando con los amigos, ni cuenta que el niño estaba en medio de la calle. Vea. Calle Tentación, colonia Cumbres. Ahí está, esa sí es omisión de cuidados, esa sí es violencia. Hacemos una pausa y volvemos con más. ¡Sí me gusta! Te invitamos a estudiar en nuestra universidad, WANE Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años, universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡WANE! ¡Sí me gusta! En sus marcas. ¡Listos! Arranca la cuarta edición de la Carrera del Agua Oxxo Cimas 5 y 10K. Una carrera con causa. Ven con tu familia a disfrutar y hacer conciencia de la importancia del agua en nuestras vidas y al mismo tiempo acumula kilómetros por una buena causa. La cita está el domingo 22 de abril a las 7 de la mañana frente a la Presidencia Municipal. Inscripciones en las oficinas de Oxxo y Cimas. Tu playera es opcional. Ponte tus tenis y corre por tu ciudad. ¡Echale, échale, échale! ¡En Gasco! ¡Échale, échale con confianza! ¡Échale, échale, échale! ¡En Gasco! ¡Échale, échale con confianza! Carga y gasolina, con la garantía que damos calidad en el servicio que se brinda. ¡Échale, échale, échale! ¡En Gasco! ¡Échale, échale! ¡En Gasco! ¡Dónde se genera confianza! ¡Gasco! Museo El Chapulín de Piedras Negras está listo para recibir a todos los niños de cuatro años en adelante. Donde podrán conocer el gran laboratorio científico. Museo El Chapulín, abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Museo El Chapulín. ¡Aprende y diviértete! Porque en la Universidad Vizcaya de las Américas valoramos lo que significa tener vocación. Estudia tu licenciatura en tres años. Elige entre gastronomía, nutrición, diseño gráfico, criminología, comercio internacional y aduanas, arquitectura, psicología, educación, contaduría pública, administración o derecho, o la ingeniería en procesos de manufactura, en sistema escolarizado y sabatino. Vocación Vizcaya. Estudia dos carreras en tres años, ocho meses. Beca y excelente ambiente universitario. Contamos con instalaciones super. Y carreras que solicita la industria de la región. ¡Cashtag somos Correcamina! Muchas gracias a toda la gente que se comunica con nosotros esta noche de los cinco manantiales, de Piedras Negras, de la ciudad de Igol Paz. Todos los reportes los vamos a leer, los vamos a enviar a quien corresponda. Hay muchos que no vamos a alcanzar a leer. Son muchísimos los mensajes que nos han llegado esta noche. Le agradezco mucho su confianza y su preferencia a el canal de las noticias. Tenemos en la línea telefónica a Fernando Purón, quien es candidato a diputado federal por el PRI, el Partido Verde, y Nueva Alianza, quien ha estado recorriendo los cinco manantiales y Ciudad Acuña. Candidato, buenas noches. Buenas noches, Dariela. Te mando un abrazo hasta Piedras Negras. Y abrazo también y un saludo afectuoso a todo el auditorio de la región norte de Coahuila, de Super Channel, de Telezócalo, la tele que todos vemos. Gracias. Y me di cuenta que acá en los manantiales también los ven mucho. Así es, nos envían bastantes mensajes. Y cuéntenos cómo le ha ido allá en los manantiales. Pues me ha ido bien, pero no le hace, Dariela. Me ha ido bien. Ahorita estoy en Nueva Rosita. Te saludo acá desde Nueva Rosita. Voy transitando rumbo a Piedras Negras. Acabo de terminar acá unos recorridos. Y voy por la carretera 57, la libre, no la autopista de cuota. Voy por la libre y... Hay que cuidar el presupuesto. Hay que... No, es que independientemente de eso ya lo tenemos presupuestado. Pero no te lo digo por eso. Eso pues ya lo informé al inicio de mi campaña, que así va a ser por las razones que ya conocemos del bajo presupuesto. Pero eso es lo de menos. Esta carretera la vamos a hacer de cuatro carriles, Dariela. ¿En serio? La carretera 57, tramo Allende-Nueva Rosita, se amplía cuatro carriles. Hay que traer el dinero para hacerlo y de eso se va a encargar tu servilleta. Y que aparte de esta ampliación, que suena bastante bien esta promesa de campaña, ¿qué más necesita, por ejemplo, la gente de allá de Rosita? La gente de Rosita, de acá de La Carbonífera, estimada Dariela, me pide una cosa en Rosita. Me dicen, a ver, Purón, nosotros debimos traer muchas empresas a Piedras Negras. Debimos generar muchos empleos. Digo, sí, 16 mil empleos en cuatro años. Dijo, ayúdanos a traer una empresa a Rosita y todo el mundo vamos a votar por ti. Dijo, lo que necesitamos son empleos, Purón. Tráenos una empresa digna que genere buenos empleos, de mandos medios, de operación, de líneas de producción. Dijo, y te vas a ganar a todo el pueblo. Tú lo pudiste hacer en Piedras, lo puedes hacer en Rosita. Ayúdanos a gestionar eso. Y ya vi cuáles son las naves o los locales grandes que están disponibles en renta o venta. Y ya empecé con mis amigos empresarios a buscar contactos. Lo que quieren en Rosita son empleos. Acuérdate que acá cerró el año pasado Industrial Minera México. Y bueno, pues la minería que está relacionado con la producción del carbón, todo lo que tiene que ver el sector minero de carbón, está golpeado por ese cierre del año pasado Industrial Minera México. Entonces, dicen, venimos a dormir a Rosita y tenemos que irnos a trabajar a otro lado. Entonces, ahí andamos en eso también trabajando. Y la otra, la otra, Dariela, recursos para el acueducto que alimenta el abasto del agua potable en Nueva Rosita. Es una gran línea que tiene, es de los sesentas, Dariela, la línea de agua. Entonces, está más parchada que la llanta de la bicicleta del Mazapín, del Jardinero y de la Gran Plaza, por así decirlo. Tiene más parches que lo que te puedas imaginar. O sea, ya está muy desgastada esta línea. Es una gran línea, tiene una longitud inmensa y es una obra que supera los 200 millones de pesos. Con el presupuesto de Rosita no se puede hacer, porque necesitarían dos años de presupuesto para hacerla. Entonces, ahí está la mano del diputado federal, Fernando Purón, para bajar los recursos de la operación de la Conagua. Yo sé cómo hacerle. En Piedra Negra se hace como ocho horas con la Conagua para hacer esa línea. Pero primero hay que hacer el proyecto ejecutivo, luego hay que validarlo, luego hay que registrarlo en Hacienda. Tiene unas broncas brutas acá. En el verano no hay abasto de agua. O sea, se truena esa línea y se quedan cinco días sin agua. A 44 grados está canijo. O sea, ya hay otra cosa que podemos hacer. Esos son los compromisos de Fernando Purón para Nueva Rosita, Dariela. Pues suenan bastante interesantes y seguramente, pues vaya, se requiere de mucho trabajo de gestión. Pero ahorita se requiere convencer a la gente en este proceso de campañas que va a durar, pues ya le quedan todavía dos meses y medio, ¿no? Sí, que es de nada más, Dariela. 90 días. Cantinflas le dio la vuelta al mundo en 80. ¿Usted cree que yo no le puedo dar la vuelta al Distrito 1 en 90? Yo ya no sé ni cuántas vueltas llevo, pero las que sean necesarias. Vamos a estar aquí. La gente ya nos conoce, Dariela. Nos ubica perfectamente gracias a tu medio, por ejemplo. Gracias a las redes sociales, por ejemplo. Nos ubican, saben que venimos de piedra, saben lo que hicimos en piedra y cómo lo hicimos. Y saben de lo que somos capaces de hacer, que somos de carne y huesco, de verdad. Que vamos a llegar a jalar, no a prender. Que vamos a llegar a ser equipo con el alcalde, con el gobernador. No a pelearnos con él. ¿Sí me explico? Entonces, hay confianza. ¿Y si los alcaldes son de otro partido político que no sea el suyo, también los va a apoyar? Yo por Coahuila, yo con los coahuilenses, yo con los neorositenses, yo con los nigropetenses, yo con los acuñenses, yo con los jimenenses, con los navenses, con los zagragocenses y con los morenenses, hasta la muerte. Son de Coahuila. En Coahuila todos somos hermanos y no hay más privilegio que el de ser mexicanos y el de ser coahuilenses. Entonces, de donde esté el alcalde a mí no me interesa. Yo le voy a echar la mano a los de Coahuila, a los ciudadanos, para que el alcalde les cumpla a ellos. Evidentemente, pues el recurso federal baja por medio de nosotros. Yo apruebo el presupuesto en el Congreso porque voy a ser diputado, soy seguro de eso. Y con eso el alcalde va a hacer la obra, pero yo voy a vigilar que la obra se haga. Voy a vigilar el precio de la obra y voy a vigilar que la lana que yo batalle para conseguir se aplique y le beneficie a los ciudadanos. Entonces, eso sí voy a ser muy puntual. Así como me conociste de alcalde, Dariela, tú y tu auditorio me verán de diputado. Entró, me echaba para adelante. Yo no me dejo, no me arrodillo ni me volteo para ver el problema de otro lado. Lo veo de frente y le atoro. Así, así voy a ser igual. Muy bien, candidato. Pues le agradecemos muchísimo que nos reciba la llamada justo en este trayecto de Rosita a Piedras Negras. y seguramente podremos platicar en el transcurso de estas semanas también sobre cómo le ha ido en sus recorridos en Acuña y de otros temas ya con un poco más de tiempo. Muchas gracias por recibir la llamada. Estoy muy contento de recibirla. Me haces el día y la noche cada que me hablas. Tú sígueme hablando. Te mando un abrazo, Dariela. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está la información con el candidato a la Diputación Federal, Fernando Purón. Vamos ahora con Vivian y el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. Las 9 de la noche y el termómetro marca en la ciudad de Piedras Negras una temperatura de 29 grados, pero durante esta noche madrugada esperamos una temperatura mínima alrededor de los 21 grados, un cielo con nubosidad presente durante esta noche madrugada de jueves y vientos con una velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora. Para el día de mañana, viernes, antesala de fin de semana, Dios mediante, esperamos una temperatura máxima alrededor de los 34 grados, mayormente nublado las condiciones de cielo durante el día y durante la tarde gradualmente irá despejándose el cielo. Esperamos vientos de 10 a 25 kilómetros, pero también ráfagas de hasta 40 kilómetros. Considere este pronóstico del tiempo porque se esperan vientos fuertes durante el día de mañana. Viernes, durante la noche la temperatura mínima alcanzaría tan solo los 13 grados, mayormente despejado las condiciones de cielo. Vientos con una velocidad de 15 hasta 30 kilómetros por hora. El pronóstico extendido indica que durante este próximo fin de semana, los días sábado y domingo, ingresa a la región norte del estado de Coahuila y Sur Central de Texas un nuevo sistema frontal o frente frío que traería consigo temperaturas frescas. La temperatura máxima alcanzaría alrededor de los 28 grados, esperamos días soleados, pero con temperaturas frías durante el amanecer y durante el anochecer. La temperatura mínima se presentaría alrededor de los 9 y los 12 grados, esto para los días sábado y domingo. El inicio de semana laboral no es la excepción, la máxima alrededor de los 29, la temperatura mínima alrededor de los 14. No existe probabilidad de lluvia hasta este momento para los siguientes 7 días en la región de Piedras Negras y Golpas. Para los días martes, miércoles y jueves, la temperatura máxima oscilará entre los 31 y los 30 grados y la temperatura mínima alrededor de los 17 y los 20 grados. Es la información del pronóstico del tiempo hasta este momento. Gracias por su sintonía. Yo soy Vivian Luna desde Super Channel 12, la autoridad en el tiempo que pase. Una excelente noche. Micare presentó El pronóstico del tiempo. Hasta aquí con la información, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le recuerdo nuestros espacios informativos a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana en punto para que esté usted con nosotros, a la 1 de la tarde y a las 8 de la noche. Usted y yo tenemos una cita mañana, mañana y a fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!